Hoy en nuestra entrevista de fondo nos acompaña Arelis Chavarría Vega. Arelis, bienvenida desde la U. Muchísimas gracias. Arelis es representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y estuvo muy, muy de cerca con la organización de la marcha Somos U Pública el pasado 22 de octubre y por eso hemos querido invitarla a que converse con nosotros un ratito hoy. Arelis, mi primera pregunta, ustedes como representantes estudiantiles, ¿cómo valoran la marcha? Desde el punto de vista estudiantil, ¿cómo lo ven? Pues nos parece sumamente exitosa, creo que se lograron acuerdos bastante históricos, bastante importantes para lo que es los estudiantes como tal, ¿verdad? Como comunidad universitaria. Los medios de comunicación han dicho que ustedes marcharon engañados, que los embobaron, que les mintieron. Como estudiante, no solo como representante de la FEUR, ¿qué le decís a este tipo de informaciones? Pues es bastante, no sé, adultocentrista creer que los estudiantes no somos críticos, no somos capaces de tener una opinión por nosotros y que somos manipulados por los intereses de los rectoras, ¿verdad? Nosotros, como vos decías, nosotros estuvimos de cerca en la organización y en la convocatoria de la marcha, entonces, totalmente falso. Ustedes logran algo muy particular en esta negociación del 22, algo que muchas federaciones de estudiantes han venido pidiendo a lo largo de varios años, y es formar parte, para la próxima negociación del Fondo de la Educación Superior, el FES, formar parte de la comisión de enlace, donde están los ministros del ramo, los rectores, CONARE, pero no estaba una representación estudiantil. ¿Qué les representa a ustedes esto? Pues, como decía, es un logro histórico para nosotros. Son demasiadas ya las federaciones que han hecho esta demanda al gobierno central, a CONARE, y por fin se logra. Entonces, es una forma de garantizar el co-gobierno estudiantil, ¿verdad?, que está estipulado en la reforma de Córdoba, y también una forma de garantizar más transparencia en el proceso y que los estudiantes tengamos la información de primera mano de cómo se da esa toma de decisiones. Se vio en las calles miles, pero miles de personas en la marcha que hacía tiempo no veíamos acá en un movimiento que reuniera a las cinco universidades públicas. No solamente marcharon estudiantes, marchamos administrativos, docentes, investigadores, amigos de las universidades públicas, gente que se ve beneficiada también de los programas especiales como el PIAN, el PROIN, y otra serie de programas que tenemos para personas que no son estudiantes de la UCR. ¿Creen ustedes que el movimiento de ustedes les da fuerza como para seguirse organizando mejor para futuras luchas que vienen? Porque de fijo vienen. Pues es un despertar, ¿verdad?, no solo para el movimiento estudiantil, sino para toda la comunidad universitaria. Como decías, se sumaron demasiados profesores, demasiados administrativos, el apoyo de la comunidad en general, yo creo que fue bastante, bastante importante. Entonces, sí lo vemos como un despertar, ¿verdad? Se dice en los medios de comunicación que se marchó únicamente por el tema de los 70 mil millones de colones. Me parece a mí, y lo dije así en el programa especial que tuvimos, ese era un tema, pero habían temas álgidos mucho más importantes por los cuales ustedes marcharon también. La autonomía, la defensa de la Constitución, ¿verdad? ¿Por qué es para ustedes también los estudiantes, ya que parece que a ustedes los manipulan y no piensan mucho? ¿Por qué es importante la autonomía de su universidad? Pues al final de cuentas, y parte de los acuerdos logrados, ¿verdad?, en esta mesa de negociación que tuvimos la semana pasada, es hacer valer la Constitución, hacer valer el orden constitucional en el cual se le otorga a las universidades la capacidad de autogestión, que no es necesario que venga un ente externo, un ente del gobierno central, a indicarle a las universidades cómo deben de realizar su gestión al final de cuentas, y eso, pues para nosotros como estudiantes, al fin de cuentas, es importante porque así los intereses políticos del gobierno de turno no merman en las decisiones que se tomen dentro de la universidad, ¿verdad? Pues ya para cerrar la entrevista, Arelis, ¿qué falta ahora, por lo que falta del año en relación con el acuerdo que se firmó? ¿Cuál va a ser el papel de ustedes de aquí a que ya ese acuerdo quede 100% en firme? Es importante, ¿verdad?, que en el acuerdo, si bien es cierto, los rectores toman la decisión de realizar la reclasificación, ¿verdad?, de las partidas presupuestarias para no afectar partidas como becas, como regionalización y todo esto que sí van a ver afectadas inicialmente, pero queda pendiente la aprobación del presupuesto nacional en asamblea legislativa, ¿verdad? Entonces, ahorita lo principal es ir a ejercer presión sobre asamblea legislativa para ojalá revertir los 35 mil millones que todavía quedan pendientes. Muy bien, Arelis, pues muchísimas gracias de verdad por habernos explicado un poco los detalles y las razones por los cuales las federaciones estudiantiles organizaron esta marcha e hicieron el llamado nacional y tuvieron la exitosa respuesta que tuvieron. Y bueno, felicitarlos, no solo por el acuerdo logrado, sino también por el hecho de que pareciera que revivió otra vez el movimiento de las universidades públicas a través de sus estudiantes y eso creo que era algo que le hacía mucha falta a este país. Muchísimas gracias, Arelis, de verdad.